En sesión del Consejo se hizo un control político a la Secretaría de Comunicaciones. Al respecto de esto dijo el director de esta dependencia. Creo que hoy dimos a conocer todo lo que tiene que ver con el presupuesto para la Oficina de Comunicaciones, lo que estamos haciendo con los medios, con la comunicación organizacional que se viene adelantando en la Administración Municipal, la gestión que está haciendo el alcalde Ritter López, en fin. El objetivo es mostrarle a los honorables concejales qué es lo que se va a hacer en el año 2014 con este presupuesto y cumplir el plan de desarrollo Palmira Avanza con su gente. Esto manifestaron algunos de los concejales, quienes durante la sesión se mostraron muy atentos al tema. Balance es positivo en el sentido de que es una oficina que ha transmitido la gestión municipal, la gestión del señor alcalde. Hubo de pronto algún reclamo por parte de la corporación en el proceso de resaltar también la gestión del consejo y creo que en eso se ha llegado un acuerdo porque la Administración es una sola. Un balance muy positivo, la verdad, mi apreciación personal e igualmente en general dentro del consejo. Un punto que se ha mejorado mucho de la Administración hacia las comunidades, hacia las veredas, hacia los corregimientos, hacia los barrios más alejados. Creemos desde ese punto de vista que la Oficina de Comunicaciones ha difundido muy bien todos los programas. Quedó en estudio la posibilidad de una nueva citación para analizar presupuesto del año 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!